La secretaria de los Servicios Municipales de Salud de Taxco, Dulce María Padilla de Loiza, informó que cada año se registran en Taxco cuatro casos de cáncer de mama en el municipio. Pidió a la población, especialmente a las mujeres, a autoexplorarse una vez al mes y después del periodo menstrual como medida de prevención contra la enfermedad. Es muy importante, ya que en Taxco sí tenemos varios casos al año que de repente nos causan una gran incidencia, podemos decir que se detectan cuatro casos al año. Aparentemente no es muy gravoso, pero sí, esos son los que se atienden y los que no atendemos porque por falta de cuidados. Entonces es una invitación a todos los que están presentes que hagamos extensivos estos sencillos pasos para poder prevenir el cáncer. Recuerden, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Señaló la necesidad de que se hagan extensivos estos sencillos pasos para poder prevenir el cáncer, porque el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.